Muy bien, ahora sí estamos al aire. En este momento estamos al aire. Fueron mucho tiempo haciendo de cuenta como que estábamos al aire, pero no estábamos al aire. En este caso sí, estamos al aire. En familia, señores, bienvenida Laura a la Breda. A asimarse para esta mesa ya familiar. Un ramicete de pelos oscuros y un ramicete de pelos blancos. Las marginadas y las... Las marginadas. Las bienvenidas a mi club. Me voy para los morochos. La verdad es que acabo de darme cuenta que soy un tipo agraciado. La verdad, mirá esta mesa, te parezco más lindo. Pero Pato, usted dice siempre que no. Usted es lindo también. Él quiere que le hagan un pido. Claro, exacto. Tiene algo, Pablo. Sépalo. Laura, fue el primer piropo que me dijo. Tiene algo. ¿Después de dos años? No, no, hace mucho tiempo que le dijo. Tiene algo y dije, bueno, habrá que buscarlo. Bueno, Laura, bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, gracias. Feliz de estar acá. ¿Es muy raro ser morocha de pronto o no? ¿Ya habías probado una vez un cambio tan radical? Nunca lo había probado y a veces me olvido. Por ahí me tengo que sacar una selfie y digo, oh, qué morocha. Claro. O me miro en el espejo y digo, ah. Obviamente, te di cuenta, debe tener que ver con algún laburo o algo. No sé si lo podés decir, pero me imagino. No, sí, sí, es por trabajo, pero... Pero lo más gracioso de Laura es que cuando se puso morocha empezaron a salir los antecedentes. Empezaron. Ella se parece a... Chichi, cuando era joven. Claro, ¿verdad? Era morocha de ojos azules. Después otro dijo, no, ella se parece a... Memera. Memera rubia. Se parece a... Tía Cochita, que era tía Rosa, que era. No lo conocés. Te estoy tirando tía abuela de mamá. Había una abuela de tía Marieta en el momento. Marieta, pero Marieta no tenía los ojos azules. Porque Marieta era como yo me iba a llamar, sí, hasta que papá me salvó. Sí, pero no es porque... ¿Por qué te salvó? Y me encanta Marieta. Porque a mí me encanta Marieta y Horacio no quería Marieta. Marieta es un nombre divino, aparte es una tía. No me gusta Marieta. Entonces, ¿y por qué no Laura? Me dice Horacio. Digo, Laura, le tengo que pedir permiso primero a Laura. Pero no es porque yo le voy a llamar Laura por mi hermana. Mi abuela se llama Laura y mi tía se llamaba Laura. Pero había una Laura en la familia que todavía le faltaban hijos. Entonces yo fui con de la cara, que ya estaba barbarita. Digo, Lula, ¿vos le vas a poner alguna vez si llegás a tener otra mujer tu nombre? Sí, no. Ni loca, a mí Laura no me gusta. Digo, bueno, se lo pongo yo. Está bueno porque no confunde, Laura es hija de Eugenia. Claro, exacto. Está bueno. Exacto. No confunde. No confunde. Igual es como los hombres condicionan. Ella, el mes que viene, va a tener una hermanita. Y cuando le iban a poner el nombre que quería Bar y mi hija, el marido dijo, no. ¿Qué nombre? ¿Cuál era? Ada. Y a tomar una unión. Ada, Siena, no. Entonces le pone, sí, le va a poner un nombre que por supuesto coincida y que... Yo tenía un perro que se llamaba Siena. Muy bien, se lo hizo la mamá tempranito a la mañana. El yogurcito y todo. Y la lonchera. Sí. Y vos, ¿qué pensás de tu hermanita que van a hacer? ¿Quién la va a cuidar? Porque siempre ya te encaran a vos. Vos la tenés que cuidar vos. Y eso es que mamá la va a cuidar. Muy bien. Muy bien. Me parece perfecto. Si en un momento dice, ay, paz, ¿por qué no la mirás un poquito que yo me voy enfrente? ¿Sí? Lo encargo a Peyo. Lo encargo a Peyo. No, pero vos también tenés que cuidarla. Sí, ella cuida a todos sus hermanitos y todo. Estás contenta. Sí. Laurita, ¿lo que estás haciendo es todo este verano? ¿Tenés que trabajar todo este verano? Capaz que sí. Ah, no sé. No sabés todavía. No, no sé. Viste cómo son las tiras. Nunca se sabe. ¿Ya empezaste? Esperá, pero se puede decir. ¿Es para una tira? ¿Es para una tira? Eso está confirmado. ¿En cuál? Sí, arranqué en separadas. Separadas. He arrancado a grabar hace dos semanas. Yo arranqué esta semana y no se sabe. Viste, como en las tiras como que... Claro, arrancan y van. Arrancan y van. No podés contar nada del personaje. No sé si puedo contar. Al aire. Pero al aire empieza ahora, en enero, ¿no? No, no. No se sabe tampoco. No, todavía no sabe. Pero están haciendo prensa. Ya salieron fotos, salieron... Ya tienen. ¿Quién es tu compañero de rubro? No puede decir nada. Yo creo. Yo formo parte del trío amoroso de Celeste Cid. Bien, muy bien. Eso todo. Y vos la conocías de antes. Cuando vos entras en una novela, por ejemplo, se arma todo al fin de año, se arma toda una familia. Pero al principio, ¿te llevás bien con todos y estaban bien todos? ¿Los conocés? Todo depende. Yo con la gente de Polka no había trabajado. Había trabajado hace muchos años y ahora de repente eran como todos distintos. Algunos quedaron. No sé. Con los actores los conocés por las redes y conocés quiénes son y personalmente no los conocés. Entonces, te conozco así quiénes son, pero no te conozco. ¿Hay una empatía en eso? Sí, obvio. Aparte, sabés que vas a estar mucho tiempo. Entonces, lo mejor es buena onda. Hay un español que el otro día me mandaste y yo digo, wow, este es el de Velvet. Sí, yo no sé. ¿Cuál es el de Velvet? ¿Cuál es la última temporada de Velvet? Que es uno que tiene ojos claros. ¿Pero qué? ¿Actúa de quién? Que yo la vi toda la de Velvet. Actúa con... No, lo de Luli sí, pero... ¿De Velvet? Entonces, es una coproducción. ¿Es más inglés? ¿Es más inglés? Es el que está detrás de la principal, de la rubia. Es que es la última temporada. Hace bastante, hace dos años que la vi. Es una coproducción entonces y está en español, seguro que lo van a vender. Tampoco sabés nada. Pero usted no me sabe nada. Se tiñe de negro y no sabe nada para no decir nada. Es espectacular. La tira que está terminando ahora, que es la de China Suárez, también hay dos españoles. Y sin embargo, no es una coproducción. No sabemos, me parece que es una producción. Sí es una coproducción. Lulú, acá sí es una coproducción. Pero aunque no sea coproducción, siempre está como el interés de que tantos españoles se hablan de la portada. Por eso te digo, no necesariamente tienes una coproducción como para ver, viste, intercambio entre Argentina y España, cosa que me parece espectacular. Es rico no hay pescado. Es muy rico lo que ha pescado a la corvina. Nosotras solo vinimos para almorzar. Sí, no me hagan de esas preguntas. No, no me hagan de esas preguntas. No, no me hagan de esas preguntas. Yo no sé que la Brita está nerviosa ahora. Sí, una preguntita. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal el último capítulo de la segunda temporada? Se está dando vuelta a la tortilla. Pregúntale ya si responde la trilla. ¿Cómo? ¿Cómo se siente con este último día? ¿Tan contentas que se van de vacaciones? ¿A dónde se van de vacaciones? Así hablan la trilla, ¿viste? ¿No contestaste una pregunta y yo te... Tartaste la segunda, claro. Y capaz te la responden también, ¿viste? A mí me gusta mucho todo este año que pasamos. Fue realmente muy divertido porque hubo de todo. Cosas lindas, cosas muy buenas. Pero yo voy a extrañar muchísimo a mi hermana Laura todas las mañanas, que es mi psicóloga personal gratis, porque más o menos gratis, por todo lo que cuando vamos y cuando volvemos. El viaje. Yo no voy a extrañarlas. Nadie piensa. Indudablemente, ustedes ya saben, no voy a extrañarlas. No, mentiras, mentiras. Nadie pensaba que iba a ser así. Ahora, mi pregunta es... No, no, usted no pregunta, usted responde. No, yo estoy respondiendo. Estoy respondiendo con una pregunta. Ah, vale. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Porque este programa a mí me trae mucha felicidad, mucha distracción, mucha enseñanza. Aprendo mucho. Y yo digo, ¿y ahora qué? Pero bueno, ¿ahora qué? Voy a estar con mi familia, que durante todo este año entre nietos, porque ellas hablan mucho de los nietos, tienen muchos nietos. Yo tengo dos solitos. Ya vas a tener más. Son más grandes. Son palos. Son más grandes. Entonces, los más grandes... Las abuelas que del otro lado tienen nietos de 12 años me van a entender. Son más dispersos. O sea, ya tienen sus grupos, ya tienen sus programas. Y bueno, el hecho de tenerme a mí una abuela en Buenos Aires, ellos viviendo afuera, no están tan acostumbrados tampoco a verme tanto, ¿sí? Los fines de semana. Entonces, tratar de volver a ese vínculo, hasta hace dos años, entonces... Hay que renovar el stock, mi amor. Es una tarea no fácil. Hay que renovar el stock. Sí, pero primero se tienen que casar. ¡Epa! ¡Epa! ¡Era una cosita de nada! Pero Marge, entró la copia para salvar a Laura. Laura, pregunta usted ahora, aproveche. Véngase. Pregunta suya, pregunta Laura, la pria a la estrellita de oro. ¿Qué es lo que menos van a extrañar del programa? Levantarme seis y media de la mañana. Levantarme seis y media de la mañana. Levantarme seis y media, agarrar a Panamericana, decir que estamos con Laura, son las dos horas de ida, una hora y media de vuelta. Pero las seis y media, cuando suena el despertador, voy a ser la mujer más feliz del mundo. Eso es lo que menos voy a extrañar. Es más, me parece que me voy a levantar seis y media sin despertador, por lo menos la primera semana, porque uno tiene el horario en el cuerpo. Y la llamaré a Laura porque Laura seguramente estará en el cuerpo. En el mismo horario, estén despiertas, pero es lo único que no voy a extrañar. Todo lo demás, todo este grupo divino, venir a la mañana con buen humor, sin humor, con tristezas, con alegrías. Lo que pasa es que acá te miman mucho. Te sentís la trilliza de oro que nosotros, no solamente ustedes, yo creo que también yo, hacía muchos años que no te hacían sentir, no la trilliza de oro profesión, sino estar bien. Qué lindo que te pusiste esto y lo otro. De chicas, aparte de gente joven. ¿Verdad? Dejarme fresca, como diría mi abuela. Siempre la gente joven. Nos divertimos y te renovás. Mucho nos divertimos. Yo creo que eso también se nota a través de la pantalla. Pregunta Paz ahora, atención. Pregunta Paz a la trilliza de oro. Tengo una pregunta para hacerle a tu abuela, tía. ¿Cuándo vamos al cine? ¿Cuándo vamos al cine? No estaría preguntando. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? ¿Cuándo viene Paulina? No, lo que pasa es que nosotros también, es cierto que nosotros somos abuelas muy presentes, como muchas abuelas de esta generación. Entonces, a veces, toda la semana, por más que nosotros nos levantamos muy temprano, pero llegamos a las tres a casa, estamos más destruidas que otra cosa. Entonces, todos los programas que hacíamos con ellos, después del colegio, ir a buscarlos al colegio, a hacer deberes, está un poquito más limitado. Por eso ahora van a recuperar, sí, van a recuperar a la abuela. Y además quiero hacer una mención especial. Mi marido, bueno, el marido de ellas también, pero mi marido, un especial, que tiene totalmente otro mundo, totalmente otros horarios. O sea, es una cosa que nos juntamos a la noche y dicen, Gordo, ¿qué te pasó? Hubo días que casi ni lo veía, porque me quedaba a dormir en lo de coca, y al otro día yo cuando llegaba, él se iba a comer con sus patrones, sus obligaciones, y lo veía. O sea, pasaban 48... ¿Patroncito, el patroncito? Sí, es con O, no con A. Y vos sabés qué, por eso le quiero agradecer a él, porque realmente me contuvo, me da mucha alegría cuando... Exacto, cuando por ahí, el programa no lo pude ver él, porque los horarios de mañana está en el campo y está con sus caballos, y obviamente, generalmente no tiene señal, y me bancó mucho, muchísimo más que el año pasado. Yo el año pasado lo banqué mucho más a él, porque él estuvo con todo lo que nos pasó, le choqueó mucho. Cambio, este año, viste que siempre hay un año... Se turran. No, no, nos turramos, gracias a Dios. Así que le mando un beso muy especial. Y prometo que el año que viene lo vamos a traer. Yo lo voy a traer. Lo voy a traer. Este año fue demasiadas cosas y me prometió que sí, así que le mando un beso. Patito, vos... Yo quiero aprovechar, primero que nada, está Macarena por acá, en nombre de Macarena, agradecer a todos los que fueron columnistas y no está Sonia acá también, a todos los que se suman al programa, que son un montón, ¿no? Me va a costar nombrar a todos, me podés ayudar, pero que se sientan agradecidos todos, ¿no? De Prensa que está todos los días, Maca, Pau Caloni que viene de vez en cuando, bueno, todos los que... Paula Torres. Moni, el cine, el... Moni, Polo. Algunos que estaban y ya no vienen, otros que están. Silvita Freire. Silvita que siempre... A todos que se sientan saludados. Sí, los cocineros. Agradecidos, los cocineros. Todos los chefos, Mema, vos. Y yo también especialmente quiero agradecer la paciencia y la onda de toda la gente que del otro lado participa del programa. Yo en general, casi todos mis laburos siempre tienen mucha interacción con el público. Acá tuvo un plus que encima el público, ustedes eran como fanáticos de la estrici por un lado, otros que se sumaban directamente con el programa y para mí siempre fue muy importante que ustedes del otro lado opinen y partieron, o a veces puteen, porque también están los que no les gustan algunas cosas, pero con este teléfono que ahora justo no lo tengo. Digo, siempre hay uno que se queja de que no ganemos. Por ejemplo, acá está una televidente que me dijo, yo soy la que te acordás que te dijo tal publicidad. De que irme, bueno, siempre hay una que se hace acordar de que es lo que dice y eso yo lo agradezco mucho porque para mí es re importante la participación de la gente del otro lado. Así que, nada, un aplauso enorme para todos los que hicimos. Para todos los que hicimos, mañana nuestra dorada. Segunda temporada final. Qué listo, lo hiciste, lo hicimos por última vez para ganar los tiempos. Muy bonito. A todos muchas, muchas gracias. Seguimos, seguimos en marzo, la tercera temporada está. ¿Vos tenés muchas ganas en estos dos meses para volver a vernos? Vos también, querida. Vos también. Así que, bueno, los que se animen, acá es donde Vir me reina. Nosotros ni nos movemos. Todos los que están atrás y se animan, vengan y se paran acá atrás nuestro. Ya. Venga, venga, vení. Todos así, todos ya. Todos, todos, todos. Venga, 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 venga. Ahí está, estamos todos ahí, mirá, es una gran foto, quedaron las cámaras vacías. No, Bruno, ahí pasó las cámaras. Y arriba de la tiquita furio ahí, mirá. Vení, Juancito, también, ¿por qué no? En el control todo. Venga, venga. Gran familia que hizo mañana nuestra dorada. Vale, vení. Obviamente, mucha gente tiene miedo que termine el programa, el programa no va a terminar. Ya dijimos, durante diciembre va a haber repeticiones, enero y febrero vamos a estar haciendo el aguante. Que no sé si estará Johnny o no, estaremos ahí a pleno. En marzo vuelve la actriz. Por principio. Porque si usted tenía miedo de que la actriz y los dejen, recuerde que si los dejan, no vale. ¿Está bien? Así que vuelven la actriz y señores, mañana nuestra tendrá tercera temporada. ¡Viva la actriz! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! Todos, todos juntos, un beso para sus titos, para el mismo y el sonido también, que estén preparados. Porque hacemos todos juntos el segunda temporada por última vez. Y tirame, y canta Julio, ¿no? Hacera Julio. Y tirame, si me dejan, no vale, porque no lo dejamos, no terminamos. Acaban el día de hoy, señores. Mañana nuestra dorada... ¡Segunda temporada! ¡Vamos, Julio! La maleta en la cama preparando tu viaje, un billete de vida en el almacelaje, tu billete de niña adivina el enfado, por más que te enojes que yo salgo a tu lado, y por más que me dejas, voy a un desengaño. Si me dejas, no vale, 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 en toda una maleta, todo nuestro pasado no puede llegar. Si me dejas, no vale, si me dejas, no vale, si me dejas, no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. La, 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 la. Muchas gracias a todos. Chao.